Linda, linda, linda sos Todo, todo es lindo en vos Lindo cuando te acercas, lindo todo lo demás Lindo cuando te mueves, lindo cuando me miras Lindo porque vos sabes que sos linda de verdad Lindo cuando te ríes, lindo cuando suspiras Lindo cuando me decís que sos mía, nada más Linda, tan linda Lindo todo alrededor Si refleja tu color Linda, tan linda Más que la luna y el sol En rodado resplandor Linda, linda, linda sos Todo, todo es lindo en vos Lindo cuando te acercas Lindo cuando te mueves Lindo cuando suspiras Lindo porque vos sabes que sos mía, nada más Linda, tan linda Linda, tan linda Más que la luna y el sol Más que la luna y el sol En rodado resplandor Lindo cuando suspiros Con vos Todo es Todo es Lindo cuando pasas tan linda linda del derecho linda del revés linda tan linda linda del derecho y vos lo sabés linda del derecho y vos lo sabés linda del derecho linda del derecho linda del derecho